¿Por qué seguimos siendo pobres? Bueno, la idea esencial que debe recorrer este análisis de largo plazo de la historia argentina es que un país es pobre o se empobrece cuando no logra generar una tasa de crecimiento importante de su producto per cápita, dado que por lo menos potencialmente hace que en promedio la gente no pueda disponer de una mayor cantidad de bienes y servicios. Y son dos variables, la tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento de la población vegetativa. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto siempre tiene que ser mucho mayor que la tasa de crecimiento de la población para que a largo plazo se dé esa tasa de crecimiento del producto per cápita. Ahora bien, digo potencial porque en promedio cada ciudadano se supone que tiene a su disposición una mayor cantidad de bienes y servicios y mayor placer y felicidad. Ahora, esto en realidad no es así porque estamos hablando de un promedio. Pero sin embargo, cuando un país se vuelve opulento en términos de que ha generado una gran tasa a largo plazo de crecimiento del producto per cápita, en una economía siempre pueden darse dos cosas. No sé si lo dijimos en una anterior charla. O puedan darse derrames, escotáneos, el goteo hacia los sectores de más baja renta, que eso es un dogma muy querido y muy valorado por las corrientes conservadoras o liberales. Y otra, que pueda haber algún gobierno que distribuya. O las dos cosas a la vez. Pero lo importante que tiene que tener un país es un patrón de acumulación a largo plazo. Y uno de los elementos de los cuales se explica buena parte de nuestra pobreza o de nuestra indigencia es que no estamos creciendo en términos per cápita. Los bienes son los mismos o menos y la población crece. La población tiene menos bienes y servicios a disponer. La riqueza se concentra en unos pocos y entonces eso explica nuestra situación actual. Es decir, nuestro país pierde el rumbo cuando pierde un patrón de acumulación a largo plazo. ¿Y cuándo sucedió esto? Si es que es un momento histórico, una época en que la Argentina dejó de crecer. Principalmente, nos llegamos a ese momento histórico, que es en la década del 70. Del 70. Porque para atrás podríamos decir que el país crecía más o en menos. Pero crecía. Pero crecía. Fíjese, la época de oro de la clase media argentina fue la década del 60. El 60% de la población, 60-65% de la población argentina era clase media. Fue la época de oro de la universidad. No había indigencia, no había pobreza, salvo algunos puntos muy minoritarios. Por lo tanto, a partir de ahí, al país le pasó algo. Y lo que yo considero que le pasó es que cambia su patrón o pierde su patrón de acumulación y comienza a generar alternativas de crecimiento empobrecedor a través de una cultura de renta financiera, bancaria y de exportación de capital. A ver, usted dijo, entonces cambia la cultura, la cultura económica. Cambia la cultura de trabajo, la economía se vuelve más especulativa financiera en los 70. Llegaremos en su momento, una vez que terminemos de redondear el modelo. ¿Por qué dice 70? 70 quiere decir ¿cuándo precisamente? ¿Con el golpe de Estado? No, yo no lo relacionaría con los golpes de Estado antes. ¿No es Martínez de Hoz? No, 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 no. Forma parte del problema. Pero también esto empieza antes. Comienza antes. Si usted me da un punto en donde nosotros comenzamos a hacer crisis, es con el Rodrigazo. Con el Rodrigazo. Con el Rodrigo de 1975, que es el desenlace del plan Hellman. A partir de ahí, en Argentina comienza a convivirse con la inflación, comienza a ver que el dinero hay que hacerlo rendir, no precisamente produciendo bienes o trabajando, sino invirtiéndolo en el banco o con las monedas extranjeras. La gente comienza a pasear por las calles a ver pizarras bancarias, hacer números con las calculadoras, a ver qué banco le rinde más, hacer una planificación de la renta de la familia, a ver qué es lo que mejor rinde. Y a partir de ahí, fíjese, tenemos Rodrigazo en el 75, el golpe cívico-militar del 76... ¿Nos podrías explicar qué es el Rodrigazo para mucha gente que no sabemos realmente qué es? Básicamente lo que fue, el último gobierno peronista asume un ministro de Economía, que también se había destacado en la época del segundo plan Quinquenal, dado que era el presidente de la Confederación General Económica, que era una especie de unión industrial peronista de pequeñas y medianas empresas, que era el dueño de FATE, era un judío polaco, miembro del Partido Comunista, creo que debe haber sido el único miembro del Partido Comunista que fue ministro de Economía del país, que se llamaba José Bergelbar. Y José Bergelbar ideó un plan de inflación cero o de acuerdo social. Fíjese que tiene mucho que ver con lo que está tratando de proponer el presidente Alberto Fernández cuando asuma el 10 de diciembre. Tenemos que estar atentos a eso para no cometer los mismos errores del pasado. Y lo que hizo Bergelbar es congelar todas las variables económicas, decirle a los empresarios en ese acuerdo no aumenten los precios, a los trabajadores que modernen sus pretensiones para mejoras salariales, controla los precios de la economía, o sea, la hiberna, o sea, genera un corset muy importante en la puja distributiva entre consumidores, productores y vendedores, por un lado, y entre los sectores del trabajo y del capital. Claro que los problemas macroeconómicos seguían, digamos, los precios seguían aumentando por el hecho de que había inflación, o sea, no se tomaron las medidas por ahí de fondo, por lo tanto esos precios comenzaron a subir, pero como estaban controlados, buscaron mercados negros a precios más caros. Y comenzó una especie de encorsetamiento que la economía no podía soportar esos precios que o subían por mercado negro o directamente desabastecían la economía, y llegado el caso, lo que había que hacer era destapar la olla. La economía estaba reprimida a través de todo un encorsetamiento de precios, salarios, acuerdos, etc. Los precios seguían subiendo, si podían subir por mercado negro directamente había desabastecimiento hasta que finalmente todo lo que usted contrae, hasta encorseta, tiene que liberarse, explotar. Y el que lo hizo fue un ingeniero que se llamaba Celestino Rodrigo, que llegó en subterráneo, juró, y a los dos días levantó todos los controles y la economía explotó. Estamos hablando aumentos de precios de un día para otro del 160%, devaluaciones de más del 100%, gente que tenía dinero licuó rápidamente. Por ejemplo, hubo muchos casos de gente que estaba a punto de comprarse una propiedad y estaba en peso, y esa hiperdevaluación, esa gran inflación que hubo en ese momento, a la gente le licuó a los activos, y esa gente de comprarse un departamento se terminaba comprando un jugo de muebles. Hubo una gran licuación de pasivos, hubo una gran cantidad de gente que perdió su fortuna o perdió mucho capital. Y esa época, como la que se desenvolvió con posterioridad, cambió la cultura, cambió el eje de ver la economía del argentino, que lejos de querer producir, trabajar y progresar a través del trabajo o de la producción, se transformó en una cultura especulativa, egoísta, bancaria, financiera y de concentración de renta. Y aparte de todo, después vino el programa del 2 de abril de 1976 con José Alfredo Martínez de Hoz, que lo que hizo es elaboró un esquema de tablita de retraso cambiario, de altas tasas de interés, en donde la gente pasaba del dólar a las tasas de interés, que atizó, dinamizó más toda esa cultura que había sido inaugurada. ¿No es lo que hicieron Macri y su equipo? Exactamente. ¿No es lo mismo esto de la tasa de interés del dólar? Exactamente. Seguimos en un esquema de cultura, de renta financiera bancaria, concentración y fuga. Es decir, ese es el patrón que lamentablemente domina los argentinos. ¿Podría repetir esos conceptos lentamente? Claro, eso es un modelo que nos ha apartado en el sendero de la producción y del trabajo y nos ha llevado a una cultura hedónica, egoísta, especulativa, financiera, bancaria y de fuga. Entendiendo por fuga, no solamente la gente que se va al exterior y que lleva su dinero a un banco del exterior. La fuga también es la mera compra de moneda extranjera. Eso es fuga también. El que compra dólares es fuga. Aunque los liberales digan lo contrario, fuga. ¿Por qué? Ah, los liberales dicen que no. No, no, tienen un concepto muy particular, pero no. En realidad, cuando usted compra dólares o cualquier moneda extranjera, un franco suizo, usted está fugando por la sencilla razón de que, por más que usted esté acá en Argentina y sus dólares estén en un colchón, usted fugó por la sencilla razón de que nosotros no emitimos dólares. La que emite dólares es la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, para que esos dólares ingresen a la economía argentina, Argentina los tiene que comprar. ¿Con qué? O con un saldo de balanza comercial positivo o colocando deuda. Para que esos dólares, en definitiva, terminen en su mesa de uso de su colchón. Y ese tipo de cultura se da. Celestino Rodrigo, José Alfredo Martínez de Dios y la devaluación de Sigot. Todo lo que es la época de Alfonsín, en donde convivíamos con altas tasas de interés. Inflación también generó una fuerte, astizó a esa fuerte cultura especulativa también. También bancaria, financiera. Y después vinieron los 10 años de convertibilidad, en donde también la cultura era rentística. La gente exacerbaba su consumo de... O sea, para cerrar este pequeño bloque, digamos que la cultura pasó de ser productiva a rentística. Rentística. Para decirlo en una palabra. Exactamente. De ser productiva a rentística. De renta financiera. Y la renta financiera no produce riqueza, no produce... No genera valor agregado. No genera crecimiento. No, porque no genera efectos de producción de bienes de valor agregado que absorba mano de obra. Digamos... Bien. Ese es el patrón que ha cambiado y que lamentablemente tenemos hasta la actualidad. ¡Suscríbete al canal!